Entonces, allá atrás, detrás de la cámara, tengo la versión corregida de la gráfica 1B de la lección pasada o antepasada. Entonces, lo que quiero hacer es reproducirla aquí para los que están en línea y sirve que vuelvo a explicar cuál fue mi error y cómo lo corregí. Se me hace muy irónico porque la persona que me... Yo salí de esa lección con una espinita de que no sé por qué tengo el presentimiento de que algo estuvo raro. Y luego, precisamente, fue Perales el que me señaló el error, lo cual se me hizo muy... Bueno, no sé. Y me decía que no. Ok, entonces, bueno. Ok, entonces, déjenme lo hago acá. Déjenme, me paso el pintarrón 2 y lo hago acá. Entonces, esto lo voy a corregir tanto aquí en clase como en el PowerPoint porque me di cuenta que lo que está dibujado también tiene ese leve error. No cambia la historia mucho realmente. De hecho, no cambia casi nada, pero bueno. Ok, déjenme... Déjenme mejor lo hago así. Déjenme hacer los ejes un poquito más grandes. Ok, entonces, hago los ejes más grandes. Esta va a ser la gráfica noven de la lección pasada, creo. Sí, creo que haya sido la pasada. Y ahora, este... Voy a poner nuevamente la situación de la India. Nada más como referencia voy a poner el punto A. Q sub X A. Q sub C A. No es tan necesario ponerlo, pero nada más como una referencia para nortearme. Y antes de otra cosa, tengo que ponerle el nombre a los ejes. Q sub X en el eje horizontal. Q sub C en el eje vertical. Ok, entonces, ahora lo que va a suceder es que la economía se va a pasar del punto A al punto B. Entonces, váyanse un poco a un extremo. Q sub X B. U sub C B. Ok, entonces, sería el punto B, aquí. Como ven, está recargado un extremo del FPP. Ok, aquí sí lo que me interesa es la recta tangencial. Todos pongo en chanditos. Aquí no tomo mucho café. Ahí está. Ahí está. Ok, ahora, donde no estorbe. La pendiente de esta recta, permítame, necesito otro marcador azul, porque sería de otro lado. La pendiente es igual a menos uno que multiplica P sub X. Déjame lo escribo así. P sub X sobre P sub C en libre intercambio uno. Ok. Ok, muy bien. Ahora, lo que sí necesito, qué bueno que puse este punto de octavio como referencia, es la curva de indiferencia, un sub A. Nuevamente, dependiendo cómo dibujen un sub A, si está abierto, si está encorvada. Ok. Les va a dar este punto de las características homoténeas. Ok, entonces, voy a agarrar este primo que ya está muerto. Y voy a trasladar aquí. Por favor, hagan eso con una regla. Ok, aquí en más o menos tangencial, ¿dónde? En más o menos tangencial, ahí. Mi mérito. Ok. Y ahí es donde quiero dibujar este rayo. Ahí está. Ok. Entonces, este rayo me dita que aquí, H, va a ser el punto de consumo. Ok. No le voy a poner curva de indiferencia. No quiero que haya demasiado tráfico. U sub CH. Y aquí, U sub XA, U sub XH. Ok. Entonces, aquí tenemos esta situación de que U sub XA es mayor a U sub XH. Eso no se preocupen por eso. Eso nada más depende de cómo dibujan esta curva de indiferencia U sub A. Eso es lo de menos. Lo importante es que la distancia entre Q sub XB y Q sub XH sigue representando las exportaciones en el periodo 1. Ok. Y la distancia entre Q sub XB o Q sub XH y Q sub XB sigue representando las importaciones de comida en el periodo 1. Eso no ha cambiado. Lo que ahora cambia es lo siguiente. Y aquí está el errorcito. Si el precio relativo de textiles disminuye, la pendiente de esta recta va a disminuir. Y termino en un punto común. Hasta ahorita todo normal, como en la lección. Q sub XE. Q sub CE. Ok. Y lo que me interesa es dibujar esta nueva recta. Lo que me interesa es dibujar esta recta nueva con pendiente nueva va a ser tangencial a U1 en otro punto de la curva de indiferencia. Por lo tanto, J no se puede encontrar en el mismo rayo que H. Ese es el errorcito. Entonces, de aquí lo que voy a hacer es voy a bajar y es más o menos aquí. Es abajito y a la derecha de ese punto. Entonces, voy a usar... No, voy a usar el azul. Voy a usar el azul. Entonces, quiero... Con algo de cuidado. Nuevamente, con una regla esto es mucho más fácil. Con algo de cuidado. Quiero marcar la trayectoria. Aquí. Y ahí está un poco amontonado, disculpen. Pero este punto aquí es J. Entonces, bajo. Y marco. Q sub X, J. Y ahora lo que vemos es lo siguiente. De Q sub X, E a Q sub X, J. Tengo delta Q sub X2 en X. Tengo exportaciones. Y de Q sub C, J. A Q sub C, E. Son más chiquitos todavía. Delta Q sub C2. Este, exportaciones. Perdón, importaciones. Entonces, de Q sub C, J a Q sub C, E. Tengo la nueva cantidad de importaciones. Delta Q sub C2, importaciones. Como ven, la historia cualitativamente no cambia. Hay una disminución de importaciones. Porque hay una pérdida de poder adquisitivo. Hay una reducción en la producción de textiles. Entonces, no es un error mayúsculo. Pero sí, estoy obligado a reconocerlo y corregirlo. Entonces, muchísimas gracias por, muchísimas gracias a Sotelo por discutir con Perales. Y muchísimas gracias a Perales por comunicarse y reportar el error. Y esto lo voy a corregir también en el PowerPoint. No se preocupen. Tengo una duda con respecto a la gráfica. Sí. ¿Puede repetir cómo se determina dónde ubicamos el punto J? Sí, cómo no. Bueno, el punto J se determina lo siguiente. Siempre voy a usar U, U sub A como una referencia, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es tomo esta nueva recta. Cuya pendiente es igual a menos 1 que multiplica P sub X sobre P sub C. En libro intercambio 2. Ok, tomo esa nueva pendiente. Y la traslado paralelamente hasta que sea tangencial a U sub A. Marco ese punto en U sub A, donde la nueva recta es tangencial. Y luego dibujo ese rayo con el origen y ese nuevo punto. Esta es la diferencia entre este rayo y este rayo. Ok, sí, gracias. Sí, por nada. Entonces, es un error chiquito. Y cualitativamente la historia no cambia, pero sigue siendo un error y hay que corregirlo. Ok. ¿Y cómo sabe cuándo se tiene que agregar otro rayo y no se quede en el mismo? Ah, porque si cambia el precio relativo, cambia el punto de optimización en U sub A. Perdón. Entonces, cambia el rayo. ¿Y no puede quedar en donde mismo? Eh, casi queda en donde mismo, aquí. Pero yo no creo que vaya a quedar donde mismo. A menos que sea una súper coincidencia, pero no lo creo. Y todo por la disminución, ¿verdad? Sí, todo por el cambio de pendiente ha causado la disminución del precio relativo. Sí, por nada. Ok, entonces ahora sí vamos a seguir con lección. Y no se preocupen, para hoy en la tarde, corrijo ese error. Para hoy en la noche, corrijo ese errorcito. En el activo de PowerPoint. Ok, nos habíamos quedado en... Bueno, nos vemos. Demanda relativa, oferta relativa. La construcción de demanda relativa, oferta relativa. Fue una lección pasada. Lección pasada. Ya estamos a punto de construir demanda relativa y oferta relativa. Y oferta relativa. Ok. Entonces, habíamos dicho... Podríamos ver el... Ah, sí. Ahí está. Ok. Entonces, habíamos dicho que en el paréntesis... En el paréntesis, ya habíamos visto que Q sub X sobre Q sub D, sub índice D mayúscula, sería la función de cantidad de demanda relativa, que es igual a P sub C sobre P sub X. Ok. P sub C sobre P sub X. Y ahora, o sea, lo que quiero hacer es usar dos ejemplos aquí. Entonces, usemos dos precios relativos, dos precios relativos para visualizar, para visualizar la ley de demanda, de demanda relativa. Relativa relativa. Ok. Entonces, voy a usar P sub X sobre P sub C en libre intercambio, en el periodo uno, es igual a un medio. Y P sub X sobre P sub C, libre intercambio, en el periodo dos, es igual a un cuarto. Son números fáciles de manejar, muy fáciles de manejar. Y son congruentes a esta historia, que disminuye el precio relativo de textiles en libre intercambio. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Ok, en el periodo uno, en el periodo uno, Q sub C sobre Q sub X, sub índice D mayúscula, va a ser igual a P sub C sobre P sub X en libre intercambio uno. ¿Y eso va a ser igual a qué, Hipólito? Un medio. ¿Eh? Un medio. Ay, cuidado. Ok. Ay, 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 así estoy invertido. Sí, dos. Muy bien, dos. ¿Quién no vio eso? Muy importante, ¿quién no lo vio? Ok. Todos, qué bueno, lo vieron. Ok. En el periodo dos, periodo dos, ok. Q sub C sobre Q sub X, sub índice D mayúscula, mande. Ay, no sería otra vez. ¿Qué? Es que tenía Q sub C entre Q sub X, que ya también. Y pues ahí es. Ah, este es Q sub X sobre Q sub C. Muchas gracias, Sótalo. Y este es Q sub X sobre Q sub C. Muchísimas gracias. Sí, eso sería igual a P sub C sobre P sub X en libre intercambio del periodo dos. Ok, Fernanda, ¿eso sería igual a qué? A cuatro. A cuatro. A cuatro. Ok. Entonces, lo que estos resultados nos dan es lo siguiente. Disminuye, disminuye, P sub C sobre P sub X en libre intercambio, Z disparus, aumenta, aumenta, Q sub X, perdón, P sub X sobre P sub C es lo que disminuye. Disminuye, P sub X sobre P sub C en libre intercambio, aumenta, Q sub X sobre Q sub C, sub índice de E. Y eso no es otra cosa que la ley de demanda. Ok. Entonces, noten, noten, noten. India, 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 tiene exceso de cantidad demandada, de cantidad, perdón, de cantidad relativa, de cantidad, exceso de cantidad ofrecida, cantidad relativa, ofrecida en textiles. Por eso exporta textiles. Por eso exporta textiles. Y estoy subrayando esto porque estoy a punto de dibujar la gráfica de demanda relativa y oferta relativa de la India. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer es eso. Entonces, este es eje vertical, eje horizontal, cero en el origen. Ok. Tengo Q sub X en el eje horizontal, tengo Q sub C en el eje vertical. Cambio de pintarrón, sí. Ok. Tengo Q sub X en el eje horizontal, tengo Q sub C en el eje vertical. Ok. Perdón. Perdón, falta de carril. Pregunta. No es un FPP, es una curva de demanda relativa y otra curva de oferta relativa. ¿Qué debería tener en los ejes? Dale, por favor, penales, escogí una persona. Sotelo. Ok, dale, Sotelo. Pues, por favor, adiós, señor. Cambio de pintarrón. Muy bien. Entonces, lo pueden hacer al revés. Yo lo voy a hacer nada más apegándome a las lecciones pasadas. Voy a poner Q sub X sobre Q sub C en el eje horizontal y voy a poner P sub X sobre P sub C en el eje vertical. Y nada más voy a recordarles que esta gráfica le corresponde a India. Ok. Ok, muy bien. Entonces, mande. Es así, ¿verdad? Porque disminuye el precio relativo de textiles y aumenta la cantidad relativa demandada de textiles. Gracias por verificar. Ok, entonces. Intro de micro. Una curva de demanda. ¿Qué pendiente tiene? Dale, por favor. ¿Cómo te llamas? Evelyn. Evelyn, dale. Negativa. Negativa. Bueno, entonces, tradicionalmente, en los libros de comercio internacional, así dibujan la manda relativa, como una curva. La pueden dibujar como una recta. Por mí no hay ningún problema. Ok. Y luego, ¿la oferta qué pendiente tiene, Fernando? Positiva. Positiva. Ok. Ahora, fíjense. Quieren el cruce aquí abajo, relativamente abajo. Oferta relativa. Y ahora, voy a marcar primero este punto de equilibrio. Ok. Esto va a ser P sub X sobre P sub C. Le falta el subíndice. Y esto va a ser Q sub X sobre Q sub C. Y le falta el subíndice. ¿Qué subíndice debe tener? ¿Qué subíndice debe tener? Hipólito. ¿Qué subíndice? ¿Qué subíndice debe tener esa intersección? ¿Ese cruce? No te escuché, Rubén. Perdón. ¿Un uno? Puede tener el uno, pero sé más específico. ¿Ese cruce solamente se da en qué estado? ¿En qué situación? Debería ser en libre intercambio. No estoy seguro. Ok. De hecho, no es en libre intercambio. ¿Cuál es el antónimo libre intercambio? Dale, Fernanda. ¿Qué subíndice? Yo estaba preguntando que era el diálogo, ¿no? No. No, no. A ver. Evelyn, escoge a alguien. Puede ser aquí o en línea. Ferales. Ferales. ¿Cero? No. Autarquía. Autarquía. Muy bien. ¿Cuándo preguntaste? Autarquía. Esa autarquía. Sí puede ser sub cero, pero tuvieron que decir sub cero es autarquía. Ok. Entonces, ese es el punto de autarquía. Ok. Entonces, un precio. Ay, Dios mío. Un precio, como por ejemplo, p sub x sobre p sub c en el periodo 1, que estaría aquí arribita, p sub x sobre p sub c en el periodo 1, y pasa hacia las curvas, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tengo es q sub x sobre q sub c en libre intercambio, pero déjenme le pongo un nombre más específico. Sí, libre intercambio, pero esto sería algo como h, y esto sería, sí, esto sería q sub x sobre q sub c, libre intercambio, superíndice b. Ok, superíndice b. Ok. Ahora, se reduce el precio a p sub x sobre p sub c en libre intercambio 2. Y ahora tengo un exceso de cantidad, este, ofrecida relativa, más cortita, más cortito. Y esto es q sub x sobre q sub c en libre intercambio j. Y esto es q sub x sobre q sub c en libre intercambio, superíndice b. Ok, y esa es la situación de la india, o de india, perdón. Ok, hay una pregunta cerca de la gráfica, voy a borrar esta gráfica, que fue la corrección. ¿A sería el equilibrio original? Q sub c sobre q sub x sobre q sub c en libre intercambio j. ¿Quién sería? Ah. Sí. ¿Cómo vamos a la observación? Sería el punto A. Sería el punto A. Sí. ¿Sabes lo que sería? Entonces, estamos trasladando información de esta gráfica a esta gráfica. Ok. Las distancias entre estas cantidades relativas, ok. Son importaciones relativas, o exportaciones, perdón. Exportaciones. Hola. Exportaciones relativas. Ok. Entonces, déjenme borrar esta gráfica. Antes de que la borre, ¿hay algún otro detalle acerca de la gráfica? La corrección es polémica. No, no por eso, porque el error es mínimo. La corrección es polémica porque fue Perales el que me avisó. Pero, según Sotelo, él fue el que señaló. Es que hay un efecto de sustitución y una de ingresos, ¿no? Cuando está en la siguiente. Entonces, Q, J, Q, X, puede estar a la derecha del cubo de su lado. Sí. Todo depende de cómo lo dibujen y qué tan abierto, qué tan encorvada sea la curva de indiferencia. Es que cuando yo lo estaba dibujando, me salía a la derecha. Sí. Pues no, 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 no se le eligiera a esto. No, eso no es ningún problema, Perales. Eso no es ningún problema. Si en el examen les toca este tipo de ejercicio. En blanco. Más de... Más de... Más de... Más de... No, no lo dejan en blanco. Miren, por lo menos no es forms. Ok, déjenme borrar aquí. Que no les dejan regresar. No, preguntas. Déjenme borrar aquí. Ok, y ahora vamos con Rusia. Voy a hacer la gráfica de demanda relativa y oferta relativa a rusas más simple. Ok, entonces la situación en Rusia, la situación... Ah, déjame cambio otro. La situación en Rusia... Más de... Sí, cancelaron una clase. Sí. La situación... La situación... En Rusia, en Rusia, es la... Opuesta. En Rusia, en Rusia, en Rusia, hay un exceso, exceso de cantidad, de cantidad relativa, demandada, demandada de textiles, de textiles. Por eso, por eso, por Rusia, importa textiles, importa textiles. Ahora, algo que no voy a poder lograr. En todos los meses que he dado este curso, no lo he logrado. Nunca. Ok. La brecha entre H y B en la India tiene que ser igualita a la brecha entre H y B en Rusia. H asterisco, B asterisco en Rusia. Ahora, no puedo hacer esto exactamente por... Porque no dibujo tan muy... Entonces, el precio relativo internacional de textiles, el precio relativo... 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 Internacional de textiles, de textiles, es tal que el exceso de cantidad relativa ofrecida, el exceso de cantidad relativa ofrecida en India, sea igual... Sea igual al exceso, al exceso de cantidad relativa demandada, demandada en Rusia, en Rusia. Es decir, Q sub X sobre Q sub C, libre intercambio, super índice N, menos Q sub X sobre Q sub C, libre intercambio, super índice J, Tiene que ser igual a Q sub X sobre Q sub C asterisco, libre intercambio, libre intercambio, J asterisco, menos Q sub X asterisco, sobre Q sub C asterisco, en libre intercambio, E asterisco. ¿Qué es lo que implica? Las brechas tienen que ser iguales. Las brechas tienen que ser iguales. La gráfica rusa no va a ser muy complicada. De hecho, ninguna de las tres gráficas que voy a poner hoy es complicada. Lo difícil es poder visualizar que estamos transformando distancias en la FPP a distancias en el eje horizontal y luego cuando pasamos al plan internacional, estamos trasladando distancias, las estamos transformando en puntos. Y eso lo vamos a hacer poquito a poco. Ya ha terminado la serie de pintarrones. ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? Apparently he hasn't missed something. Carla blowing pieces. Déjenme pongo la lista de gente porque la transcripción me desespera. ¿Pueden cambiar el idioma de la transcripción? Me too. ¿Cambiar el idioma hablado? ¿Inglés, Estados Unidos? ¿Español de España o de México? ¿Español de México? ¿Español de España o de México? ¿Ok, ya? ¿Sí, ya? Ok. Muy bien, entonces, si no hay preguntas... Profe, yo tengo una pregunta. ¿Dónde? ¿Te puedes repetir la nota que viene después del periodo 1 y el periodo 2 del pizarrón de la izquierda? ¿Español de México? ¿Español de México? ¿Español de México? ¿Español de México? ¿Me cambia el 1 y el 1 de la izquierda? No, en India tiene exceso de cantidad relativa ofrecida en textiles. Por eso exporto textiles, textiles, perdón, textiles. Textiles. Gracias. Sí. Ok, déjenme borrar aquí. Me borro, por favor, borro. Y antes de que se me olvide, les traje dos artículos hoy. El primero, pues sus exámenes, pues si todavía no los han recogido, aquí están. Ok. El segundo es este libro que descubrí en 2003, 2002. Es el Acertijo del Desarrollo Económico de América Latina, por Patrice Franco. No conozco en persona al profesor Franco, nunca he tenido el gusto. Pero les recomiendo mucho este libro. Está muy bien escrito, este libro. Muy bien escrito, muy divertido, muy accesible. Ok. En casi todos muy accesible. Ok. Y da una historia económica. La primera mitad es como una historia económica de América Latina. Y la segunda mitad es ya examina problema por problema que tienen los países de América Latina. Los retos son educación, medio ambiente, inversión extranjera, etc. Está, de hecho, está muy bien. Muy, muy, muy buen libro. Ok. Entonces, lo voy a seguir con la gráfica de Rusia. Entonces, eje vertical, eje horizontal, cero en el origen. Ok. Vamos a poner aquí Rusia para no confundirnos. Ok. Entonces, este, Alberto, escoge una persona. Fernando. Ok. Fernanda. ¿Qué debería ir a nos dejes? Pues, igual con su precio de la cantidad. Sí. Precio de la cantidad. Precio de la cantidad. No se olviden de poner asteriscos. P sub X asterisco sobre P sub C asterisco. Ok. Y aquí abajito, Q sub X asterisco sobre Q sub C asterisco. Ok. Entonces, la demanda relativa, muy similar, ¿verdad? Va a tener una pendiente negativa. La oferta relativa, sí, tiene una pendiente positiva. Pero ahora el cruce donde lo quiero. Aquí fue abajito. ¿Dónde quiero que esto cruce? Dale, por favor, Evelyn. Arribito. Bueno, entonces, más o menos, por, a ver, déjame la dibujo otra vez. A ver si me queda mejor. Ahí está. Más o menos ahí. Oferta relativa. Ok. Ahora sí. Este cruce. Este cruce. Ok. P sub X asterisco sobre P sub C asterisco. Este es en el punto asterisco. Y este es autarquía. Y esta es la cantidad relativa correspondiente. Q sub X asterisco sobre Q sub C asterisco. El punto asterisco. Y este es en autarquía. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, ahora, para que Rusia impute, comporte textiles, el precio relativo de textiles en libre intercambio, ¿dónde debería estar? ¿Arriba o abajo de ese cruce? Dale, por favor. Este. Hipólito, escoge una persona. Alguien que no haya tocado. José Gabriel. El perrito. José Gabriel. No, ese no es un perro. No sé qué sea. José Gabriel, ¿qué es? Sí. Sí. Es un cuy, ¿no? José Gabriel. Sí, perdón. Es que estaba poniendo la llamada en celda. Sí, sí es un cuy. Es un cuy. Hay una señora en Bolivia que te cura el cáncer. Sobando, sobando tu cuerpo con un cuy. Es muy interesante. José Gabriel. Ok. Dinos, ¿dónde debería ir el precio relativo de textiles en libre intercambio? Era para que importara, ¿no? Sí. ¿Abajo? Abajo del cruce. Muy bien. Entonces, este es abajito del cruce. Ahí está. P sub X sobre P sub C en libre intercambio. Le voy a poner periodo 2. Ok, periodo 2. Aquí, aquí. Y no lo voy a marcar. Nada más voy a hacer una brecha aquí. Q sub X asterisco sobre Q sub C asterisco. Y este debería ser E asterisco. Y este es Q sub X. Ah, perdón. Sí, es Q sub X asterisco. U sub X asterisco sobre Q sub C asterisco. Y este es libre intercambio. Y este es J. Y libre intercambio. Ok. Entonces, esta brecha tiene que ser igual a la otra. Ok, lo cual ya especificé. Ok. Entonces, ¿hay alguna pregunta acerca de la gráfica? Como les dije, iba a ser más sencillita que la de India. Más sencillita que la de India. Estoy a punto de llorar. Se está rompiendo mucha. Y ya no puedo conseguir chanclas de esta marca. Ok. Déjenme borrar aquí. Profe. Mande. Este, en la gráfica, el primer punto de Q sub X asterisco. ¿Qué subíndice tiene? No, alcanzo a ver si es J o E. A, U, T. Autarquía. Y aquí arribita asterisco. No, pero el de la izquierda. E asterisco. Y libre intercambio. Gracias. Gracias. De acuerdo. Nada más quiero mantenerme congruente. Las E representan producción. Las J representan consumo. Ok. Entonces, vamos a borrar aquí. Borro, borro, borro. Y ahora sí. Pasamos a el ámbito internacional. Entonces, este es internacional. Internacional o binacional. Nada más estamos hablando de dos países. Rusia e India. Entonces, eje vertical, eje horizontal, cero en el origen. Ahora, ya sabemos a grandes rasgos lo que tiene que ir en los ejes. Pero ahora seamos un poquito más específicos. ¿Qué debería ir en los ejes? Ana, ¿verdad? Alessandra. Alessandra. Ok, claro. ¿Qué debería ir en los ejes, Alessandra? No digan por lo mismo. Sean más específicos. Los precios y cantidades relativos. Ok. Ahora un poco más específicos. Los precios y cantidades relativos del libre intercambio. Sí. En este caso, libre intercambio. Ahora, voy a poner esto. Voy a ser más neutral. Lo voy a poner como P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra. Y así lo voy a dejar. Porque va a haber aranceles y va a haber subidos a la exportación más adelante. Y aquí es Q sub X sobre barra sobre Q sub C sobre barra. Ok. Nuevamente, demanda relativa. Más de lo mismo. Tiene pendiente negativa. Pero esto es mundial. Oferta relativa. O R. Y ahora, esta intersección ahora, ¿qué representa? ¿Qué representa? Primero vamos a empezar con lo fácil. En el eje vertical, ¿qué representa? Fernanda, escoge una persona que siempre te escoge. ¿Puede estar ahí en línea? O puede estar aquí. Ok, Alberto, vale. ¿Qué debería ir aquí? ¿Qué debería ir aquí? Fernanda, escoge una persona que siempre te cobre. No, ni siquiera. Dale, Alberto. ¿El precio relativo en libre intercambio? Sí. Sí. Puede ser asterisco, puede ser sobre barra. P sub X sobre barra, sobre P sub C sobre barra, en libre intercambio. Que va a ser igual a este, con asteriscos. Y va a ser igual a este. Ok, entonces nada más le voy a poner dos para ser más interesante. Y ok, ahora sí, la parte un poco más complicada. ¿Qué debería ir aquí abajo, en el eje horizontal? Ese punto que representa. Sotelo, escoge a la persona más sofisticada. Puede estar en el aula o puede estar en línea. A Sara. A Sara, ok. Sara, dale. ¿Sería C sub X sobre C sub C en libre intercambio? Sí, ahora, esto es muy importante, Sara. Es Q sub X sobre barra, sobre Q sub C sobre barra, en libre intercambio, dos. Pero esto, ¿qué representa, Sara? ¿Qué representa? Este punto que representa. Eso es lo importante. Déjame caminar como si estuviera haciendo penitencia. Ok. No falta que me dé latigazos. Ok. ¿No les, nunca les tocó ver eso? Que se amarran pencas de nopal para sangrar. Están dando se latigazos. Mientras van hacia la basílica. A mis padres les tocó ver eso. Ok, entonces. Ok. Dale, por favor, Sara, Sofía, escoge a una persona. Voy a suponer que tu silencio significa que ya quieres que otro le toque. Entonces, dale. Este, a Diego. Ok, supuse correctamente. Diego, ¿qué representa ese QX sobre barra sobre Q sub C sobre barra? Es un punto que representa, ¿qué? Rápido, Perales, estás esperando. Bueno, supongo que se puede ver de dos maneras. Pero se puede sumar la cantidad demandada de X sobre la cantidad demandada de C o la cantidad ofrecida. No, de hecho no. Diego, escoge a una persona. Perales. Ok, Perales. Ese punto, ¿qué representa, Perales? Con dos palabras puedes contestar eso. La producción creativa. Ok, no. Perales escoge a una persona. Lady. Ok, Lady. También estaba pensando igual que Perales, entonces no, no sabía cuál es. Ok, ok. Este punto representa una brecha. Puede ser esta brecha o puede ser la otra brecha de aquí. Entonces, voy a poner en negro. Entonces, este punto es igual a Q sub X sobre Q sub C. Ok. ¿Qué había puesto aquí? Y, J, libre intercambio, menos Q sub X sobre Q sub C. Déjenme ver aquí. Sí, eso está bien. Y sí, eso está bien. Ok, entonces, es de hecho E. E, super índice J en libre intercambio, igual a. Q sub X asterisco sobre Q sub C asterisco, libre intercambio J asterisco, menos Q sub X asterisco sobre Q sub C asterisco, en libre intercambio, super índice E asterisco. Este punto ahora representa una brecha. Y este precio en la intersección es el equilibrio internacional. Ya no es un equilibrio en la tercambio. Esas son las grandes diferencias entre estas tres gráficas. Ok. Y como pueden ver, ya nos alejamos de los gráficas complicados de la FFP. Algo más sencillo. Ok. Algo mucho más sencillo, más fácil de manejar. Ok. Hay preguntas acerca de las tres gráficas. Una pregunta. Yo, doctor, en la gráfica de Rusia, el super índice del punto, ¿cuál es? O sea, es uno es C, otro es A y el último, ¿cuál es? Ok. Este es J asterisco, este es E asterisco. Y en la gráfica de Rusia, este es E asterisco, A asterisco, J asterisco. No, tengo una pequeña duda. ¿Por qué el punto equilibrio? ¿En la cantidad? Ah, porque estamos llegando al final. El punto 2 era donde aparece E y J. No lo necesitan, sale sobrando. O sea, tampoco necesitan libre intercambio. No lo necesitan mucho. Ok. Ok, es un mundo importante. Ok, ¿ya quedó, Marisa? ¿O quién me preguntó? Yo, sí, ya quedó. Era J, ¿verdad? El último. Ok, sí. Ok, le vi. Ok, entonces déjame borrar aquí. Entonces, esto es internacional, lo que es de la India. Y ahora nos vamos al protagonista del modelo. Términos de intercambio. Términos de intercambio. ¿Quién ha escuchado hablar de los términos de intercambio? Sí, la historia del pensamiento económico. Sí, términos de intercambio. Protagoniza este modelo. Entonces, C. Términos. Términos. Prefe, ¿puede cambiar el pizarrón, por favor? Sí, cómo no. T, I, coma, T, I, A, C. Ok. No es como qué, perdón, alguien habló. El patrón de intercambio. No es el patrón de intercambio, los términos de intercambio. El, ya me acuerdo. Ok. La variable, la variable que protagoniza, protagoniza este modelo, este modelo, son los términos, términos, sí, de intercambio. Este es el protagonista del modelo. Términos de intercambio. T, I, coma, T, I, asterisco. Y nada más porque me encanta escribir esto, lo voy a escribir otra vez. Términos, términos de intercambio. Ok, los términos de intercambio. Siempre los voy a reviviar aquí en Historia del Pensamiento Económico como T, I, o T, asterisco. Ok, a menos que cambie la historia por alguna razón. Pero a ver, siempre va a ser nada más de dos. Ok. Perales, escogí una persona. Alguien que le encanta Historia del Pensamiento Económico. Que no deje de hablar de ese curso. Ok, Dariana. Ok, Dariana, dale. ¿Qué son los términos de intercambio? Pues, sería como las cantidades que, o sea, que se exportan y que se importan de cada país. Es casi eso, pero no, no es eso. De hecho, es algo, ahorita es algo más sencillo. Nos vamos a complicar la vida después. Dariana, escogí una persona. La persona más compleja de este grupo. Y el grupo dos. Palomo. Palomo, dale. Dale, Palomo. ¿Qué son los términos de intercambio? Acuérdense. Yo también estaba pensando lo mismo que Dariana de que las cantidades que se importan y se exportan. Y, pues, sí. Ok. ¿Quién se acuerda? Aquí, ¿quién se acuerda? ¿Ok? No. Por eso tengo los precios relativos. Sí, precios relativos. ¿Quién levantó la mano? Ah, Lady levantó la mano y alguien más. Ok. Lady, dale. Específicamente que. Yo me acuerdo que era, no me acuerdo si era al revés o así, que era el precio del bien que se exporta sobre el precio del bien que se importa. Exacto. Eso es lo que son. Es el precio del bien exportado. El precio del bien. El bien exportado. Exportado. Sobre el precio, el precio del bien. Del bien. Importado. Importado. Ok. Entonces, términos de intercambio. Igual a P sub X sobre P sub C. En libre intercambio. Términos de intercambio asterisco. Es igual a P sub C asterisco. Sobre P sub X asterisco. En libre intercambio. Me voy a quedar con eso. Me voy a quedar con Rusia y la India. O India, perdón. Ok. Entonces, nada más para recordarles por qué esto. India exporta textiles. India exporta. Textiles. Textiles. Rusia. Rusia. Exporta. Comidas. Comida. Ok. Entonces, antes de usar términos de intercambio, tenemos que preguntarnos algo sumamente relevante. ¿Qué nos deberíamos preguntar? Sotelo, escoge una persona. Una persona que pregunta mucho. Siempre anda preguntando. Ok. Esperales. Dale. ¿Tú me preguntan? Ok, sí, pregunta mucho. La pregunta es, ¿qué deberíamos preguntarnos? ¿Qué le pasó a Perales? ¿Qué le pasó? Creo que a mí. No creía que te estabas ahogando. Ya le iba a decir a Sotelo. Ahora, hazle la cosa de Nike. ¿Qué le pasó a Perales? 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 No, no. Te dan un aparato nuevo. Te regalan algo nuevo. Te regalan, no sé, una navaja. ¿Qué es lo que deberías preguntarte? Una navaja. Sí, exacto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo jala? Ok. ¿Cómo se mueve? Ok. Vamos a borrar aquí. Borro, borro, borro. Borro, borro. Entonces, cuando te regalan una navaja, ¿cómo se abre? ¿Cómo se cierra? ¿Cómo le hago para abrirla y cerrarla sin que me corte el dedo? ¿Cómo le hago para abrirla y cerrarla sin verla? ¿Cómo la manejo con la derecha? ¿Cómo la manejo con el cierre? ¿Cómo la manejo con el cierre? Ok. Entonces, volvemos, volvemos a la expresión, a la expresión de justicia connotativa. Valor de importaciones es igual al valor, valor de exportaciones. Ok. Era esta. P sub X en libre intercambio por delta. delta Q sub X es igual a P sub C en libre intercambio por delta Q sub C in. Ok. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a retroceder un poquito. Voy a retroceder un poquito. Voy a dividir ambos lados por P sub C en libre intercambio. Déjenme poner eso como una I porque parecía, parecía, no sé qué. Ok. Entonces, P sub X sobre P sub C en libre intercambio que multiplica delta Q sub X es igual a delta Q sub C in. Ahora, fíjense. Voy a dividir ambos lados por delta Q sub X es igual a delta Q sub X es igual a delta Q sub C in sobre delta Q sub X es igual a delta Q sub C in. Entonces, fíjense cómo termina al revés esto. Ok. Es algo muy típico. Ok. Entonces, el precio relativo a textiles se define por las cantidades de comida relativa a textiles que se importan y exportan. Ok. Eso termina al revés. Conociéndome le puse un nombre a esta expresión. Déjenme. Déjenme le busco un nombre. No le puse un nombre, entonces le voy a poner Z a un. Nada más por si tengo que referirme a esto usted también. Ok. Ya terminó la serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Algo que quieran leer que no puedan leer. Ok. Muy bien. Entonces, voy a empezar a borrar acá. Voy a empezar a borrar acá. Déjenme borrar. Borrar. Ustedes son en su grupo serio, ¿verdad? Ahora, ¿por qué andan serios? ¿Qué pasó? Ah, es cierto. Sotelo me contó. ¿Dónde te dejó? Allá por, o sea, aquí, aquí en esta la patrulla última parada, entonces se metimos en todos los carros por la avenida de ahí. Ah, la Revolución. Tomás. La República. Ah, la República. ¿Se se viene de ahí? Ajá. Y no se paró. Y no nos le dio. O sea, le piqué y nada más me hizo. Y dije, no se apareció. Yo me tuve que levantar a las 5 de la mañana para poder evitar el tráfico salvaje. Es el tráfico de la rotonda y todo eso. Entonces, le hice como el peje. Según él, se levanta a las 5 de la mañana. Ok. Entonces, ejemplo 2A. Ejemplo 2A. Déjenme cambio de plumón. No, no es para los hermanos. Ejemplo 2A. Profe, tengo uno de los demás. ¿La definición de términos de intercambio? Sí. Es que en historia, cuando lo definíamos, era un precio del local dividido entre el precio del extranjero. O sea, era como asterisco y no asterisco, igual el otro. En este caso, lo escribimos sin asterisco ambos y luego los dos con asterisco. Sí, ahí la diferencia es la siguiente, Carlos. La diferencia es que aquí, ok, P sub X asterisco sobre P sub C asterisco es lo mismo. Ok. Es el mismo precio que P sub X sobre P sub C. La diferencia de esta definición es que ahora importa qué pones en el denominador. Ve lo relevante. Pero la interpretación va a ser muy similar, creo yo, a lo que vimos en Historia del Pensamiento Económico. Entonces, si en Historia del Pensamiento Económico, en un examen, tú me das esta definición de términos de intercambio, en vez de la oficial que vimos en HPE, está bien. No te preocupes. No te preocupes. Ok. Ok, entonces, vamos a cambiar acá. Vamos a cambiar acá. Ok, entonces, ¿dónde estoy? Ahí, ¿verdad? Ok, entonces, ejemplo 2A. Ejemplo. Ejemplo 2A. Ok, entonces, interpreta los términos de intercambio de la India. Ok, entonces, este sea P sub X sobre P sub C en libre intercambio superíndice 1 igual a 0.5 y sea P sub X sobre P sub C en libre intercambio en el periodo 2 igual a 0.25. Ok, entonces, términos de intercambio en el periodo 1. Ok, ¿qué es lo que exporta India? Está bien fácil. Edwin. ¿Tú existen? Sí, todavía están pintando ropa, está bien fácil. P sub X sobre P sub C en libre intercambio 1. Y ya dijimos que eso era 1 medio. Ok, muy bien. Entonces, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Siguiendo esa fórmula, siguiendo esa fórmula, Z1. Ok, voy a poner que un medio es igual a delta Q sub C sobre delta Q sub X en el periodo 1. Ok, muy bien. Ahora lo que voy a hacer es tumbar corchetes, ok, y multiplicar ambos lados de esta expresión específicamente, ok, por delta Q sub X X. Entonces, tengo un medio que multiplica delta Q sub X X sub 1 igual a delta Q sub C 1. Y ahora voy a multiplicar ambos lados por 2, ok. Ok, y tengo esta expresión muy simple, delta Q sub X 1 X igual a 2 por delta Q sub C 1, 1 y. Ok, déjenme ver si le puse un nombre a eso. No, no le puse un nombre. Ok, ahora, ¿cómo voy a interpretar eso? Ok, entonces, esto es un ejercicio que van a ver en econometría. Si no lo vieron en econometría 1, lo van a ver en econometría 2 o 3. Ustedes todavía no toman econometría 3. Y econometría 2 me dijeron que se canceló. Entonces, este. La clase. Sí, en la clase. La materia. No, sí, me queda claro. Muchas gracias. ¿Por qué, desgraciada, no te gusta econometría? No, en Chile no es súper mundial. ¿No? Ok, entonces. Sea, sea, delta Q sub C y igual a 1. Para los dos periodos, lo vamos a fijar igual a 1. Bueno, entonces, entonces, de, uy, ¿por qué se me están olhando los marcadores? Voy a poner que agarrar. Vamos a ver este, a ver si sale pronto. A ver. Delta. U sub X X 1 es igual a 2 por 1. Ok. Evelyn, 2 por 1. 2. Es igual a 2. Delta Q sub X X sub 1. ¿A poco con eso se asusta? Entonces, este. Alessandra. Alessandra. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cuántas unidades de comida importó India, de Rusia? ¿Cuántas unidades de textiles le tuvo que dar India? 2. 2. Eso sí, como, como, ¿cómo interpretas eso? Entonces, este, creo que fue Palomo y no sé quién más que estaban hablando de cantidades en vez de precios. Y les dije, sí, vamos a ver, vamos a ver términos de intercambio de ambos, de ambos lados, como precios y como cantidades. Entonces, en el periodo 1, India, India tiene que exportar, exportar dos unidades, dos unidades de textiles, de textiles, textiles para importar. Unidad, una unidad, una unidad, de comida, de comida. Ok, ahora vamos al periodo 2. Ti superíndice 2 es igual a P sub X sobre P sub C en libre intercambio 2. Y eso es igual a 0.25. O bien, le voy a poner un cuarto. Más parecido, era igual. Un cuarto. Y eso va a ser igual a delta Q sub C2, perdón, Q sub C2, importación, sobre delta Q sub X2, exportación. Más de lo mismo, pero esta vez lo voy a hacer más rapidito. Hago multiplicación cruzada y voy a terminar con esta expresión. Delta Q sub X2 es igual a 4 por delta Q sub C2 in. Ok, muy bien. Ahora, sea, déjame lo escribo acá abajito. Sea delta Q sub C in igual a 1. Ok. Delta Q sub X2 superíndice X va a ser igual a 4. Ok, entonces, Evelyn, o perdón, Alessandra, escoge una persona. Puede ser en línea, puede ser aquí. Hipólito. Hipólito. Dale, Hipólito, interpreta eso. En el periodo 2... Ya no muevo mi cabezota de ahí. En el periodo 2, India tiene que exportar 4 unidades del bien X para importar una unidad del bien X. Muy bien. Entonces, pregunta. India, ¿está mejor o está peor? Alberto. Nada más, fíjense lo redundante de eso. En términos de los términos de intercambio, ¿está mejor o está peor? Podría ser que peor porque tiene que dar más. Tiene que dar más para recibir esa misma unidad de comida. Entonces, sí. Entonces, déjenme borrar aquí. Borro, borro, borro. Borro, borro, borro. Borro, borro. Borro, borro, borro. Borro, borro. Entonces, tenemos un modelo, que en el modelo, que en el modelo de Charoling, tenemos un efecto que estoy diciendo. ¿Puede cambiar de pizarra, por favor? Sí, nada más, espérame, déjame, encuentro la página correcta porque ando brincándome, ando brincándome a puntas. Ahí está. Ok, entonces, ok, ya tengo eso. Entonces, ejemplo 2B, ejemplo 2B, no, no voy a poner como un ejemplo, en el periodo 2, en el periodo 2, India, India, tiene que exportar, tiene que exportar cuatro unidades, cuatro unidades de textiles, de X, para recibir, para recibir, esa misma unidad, unidad de comida, de comida. Entonces, si los términos de intercambio de India, P sub X sobre P sub C, en libre intercambio, libre intercambio, disminuyen, disminuyen, ok, Ceteris Paribus, India tiene que exportar más, India tiene que exportar más, para importar, para importar lo mismo, una unidad de comida, una unidad de comida. Entonces, la manera en que yo lo explico, los libros tienden a no explicarlo así, Ceteris Paribus, India, India, perdió, perdió poder adquisitivo. El bien que suele intercambiar por otros bienes, perdió poder adquisitivo, no puede, tiene que exportar más, para importar lo mismo. Entonces, regla general, regla general, fíjense, regla general. Entonces, los términos de intercambio de India son igual a P sub X sobre P sub C, en libre intercambio. Si estos disminuyen, esta es una manera de describirlo. De hecho, lo voy a hacer como lo he hecho en todos los semestres. Entonces, voy a poner los dos en la cajita. Los términos de intercambio de India, si estos disminuyen, algo pasa simultáneamente. Los términos de intercambio de Rusia, T y asterisco, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Hipólito, escogí a una persona. Marisa Isela. Marisa. Isela. Creo que es Marisa, nada más. Hola, sí, nada más. Marisa. Los términos de intercambio de Rusia es P asterisco sub C entre P asterisco X. Sí, muy bien. Muy bien. P sub C asterisco sobre P sub X asterisco en libre intercambio. Ok, Marisa, escoge una persona. Carlos. Carlos, ok, Carlos, si los términos de intercambio de India disminuyen, ¿qué le pasa a los términos de intercambio de Rusia? Bien fácil. Aumentan. Aumentan, muy bien. Aumentan. Ok, ya Alberto nos dijo lo que le pasa a India. Ok, ser disparos. Nada más necesito que alguien lo reitere. India, India, está mejor o peor, mejor o peor. Carlos, escoge una persona. La persona más pesimista del grupo 2. No. Ah, no, es que el comercio internacional no tiene grupo. La persona más pesimista. ¿Muchas? ¿Michel? Ok, Michelle, dale. ¿Y India está mejor o peor? Está peor. Sí, está peor. Muy bien. Está peor. Michelle, escoge a la persona más optimista del grupo. Puede ser de tu grupo o de este subgrupo. De tu subgrupo o de este subgrupo. Rusia está. Escoge a la persona. Pues yo creo que la más optimista es Marisa. Marisa, dale. Rusia está mejor. Mejor. Su poder adquisitivo aumentó. Mejor. Ok, gente de historia del pensamiento económico. ¿A qué les recuerda esto? ¿A mí? ¿Un juego de suma cero? Exacto. Un juego de suma cero. Estos términos de intercambio fueron una variable que se puso muy de moda en los 70. Mal, perdón. Yo me entendí bien que un juego de suma de moda. Sí. Sí, que para que alguien gane, alguien tiene que perder. Para poner en el examen. Entiendan esto. Esto es estrictamente nada más si nos fijamos, nada más en términos de intercambio. Si nada más nos fijamos en eso. Ok. Entonces, tengan mucho cuidado. Es como, ok. Por ejemplo, ustedes se pesan en la báscula y descubren que han aumentado dos kilos. ¿Eso es bueno o malo, Alessandra? Pues depende de... Exacto. En sí no es ni bueno ni malo. Algo muy similar sucede con términos de intercambio. Es solamente una manera muy angosta de medir el bienestar de una nación. Alberto tiene razón. Si nada más nos fijamos en términos de intercambio, pues sí, en ese sentido India está peor. Bueno, ok. Esto lo voy a enfatizar más adelante, pero eso es muy importante. Muchos políticos durante los 70 y los 80, de hecho, antes, todavía antes que eso, se fijaban en términos de intercambio como lo único que importaba en comercio internacional. Ok. Y eso estaba muy mal. Era un punto de vista demasiado angosto. Demasiado, demasiado angosto. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. Ok. Entonces, términos de intercambio. Vamos a seguir con esta discusión. Entonces, ahora sí. Crecimiento sesgado. Crecimiento sesgado. Esta es una discusión muy interesante. Lástima que en los libros no lo enfatizan tanto. Al igual, al igual que en el modelo, modelo, Hexia-Golini, tenemos un efecto, un efecto, Ripschinski. A ver, ¿quién me dice cómo se escribe Ripschinski? Alguien. ¿Cómo se le trae? R, R, Y, B, C, Z, Y, 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 Y. Ok, el efecto Rivczynski. Ok, podemos utilizarlo, podemos utilizarlo para explicar, para explicar, explicar una relación entre paréntesis simple, aunque no va a parecer tan simple porque va a haber muchas cajitas, una solución simple entre crecimiento, entre crecimiento y bienestar. Ok, quiero empezar estos ejemplos en un pintarrón nuevo. Antes de seguirle, ¿alguien quiere leer algo que no pueda leer? ¿Alguien no entendió algo? ¿Alguien no entendió algo? Profesor, ¿puede repetir lo que viene entre paréntesis? Lo último que escribió, ¿podemos utilizar para explicar una relación? Simple. Gracias. Sí, por nada. No va a parecer simple porque va a haber muchas cajitas, pero sí es simple, Adelio. Sí es simple. Entonces déjenme borrar aquí. En vez de ponerle, déjenme borrar aquí, puso entonces aquí. No le atima. Esto es muy valioso porque la gente en rectoría que nos vigila, ¿ok? Si les da flojera vernos y prefieren leer la transcripción, no van a poder acusarme de nada. ¿Póngale en inglés? Sí, de hecho debería ponerlo en alemán o algo así. Para que no. No sepa ni de qué estoy hablando. Ok. Ok, entonces ejemplo 3A. Ejemplo 3A. ¿Sabes qué? Sí. Mande. Primero, D. No, no cambió el pizarrón. Y tengo una duda en el D donde dice podemos utilizar para explicar y no entiendo qué dice ahí. ¿Tienen ruso? Es el N. No. No, ¿quién? Ahí está. ¿Perdón? Sí, ya. Ya salen en hindi. Ok, sí, mande, mande. No cambié el pizarrón, pero tienes duda dónde. En donde dice podemos utilizar para explicar y luego no entiendo la palabra. ¿Una relación dice o qué dice? Una relación simple entre crecimiento y bienestar. Ok, muchas gracias. Sí, por nada. En alto valvicio. ¿Mande? En alto valvicio. Sí. Ejemplo, es ahí donde empezó a hablar de no sé qué. Ejemplo 3A. El cambio porcentual en L es igual a cero y el cambio porcentual en T es estrictamente mayor a cero. Ok. Según los términos de intercambio de India. ¿Esto es bueno o malo? Ok, esto es bueno o malo. Entonces lo voy a poner en cajitas. El cambio en L es igual a cero, pero el cambio porcentual en T es estrictamente mayor a cero. Mande. ¿Qué pasó, Ronaldo? No, no, no. No, ¿qué pasó? No, le estaba que se llamaba de una transcripción. Ah, ¿qué? Y si se les cambiaba todo, sonamos a usted. Ok. Ah, sí, a todos. Sí, mira, Cuevas cambió. Imagínate. Sí. No, entonces sí. Ok. Entonces, hubo una expansión en la dotación del insumo tierra. Ok. Según el efecto Wyshynski, ¿cuál sector se expande? ¿Cuál sector se coge? Entonces, Fernández, ¿cuál es la persona? ¿La persona que más se recuerda? ¿A Tadeusz Wyshynski? Perales. 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 Dale, Perales. ¿Cuál es el de comida que es el interésivo? Sí. Entonces, el cambio porcentual en Q sub C es mayor a cero y el cambio porcentual en Q sub X, ¿qué sería? ¿Qué sería? Perales, ¿puedes escoger una persona? No, 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 no. No, no, dale. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el cambio porcentual en la producción de textiles? ¿Es igual a cero, menor a cero? Menor a cero. Muy bien, menor a cero. Ahora, nada más me falta especificar algo. Esto aplica para cualquier precio relativo internacional. Para cualquier, P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra. pueden poner también para cualquier precio relativo en libre intercambio ok, no por ahora eso no, no es tan importante ok, entonces Ceteris Paribus y esto es el efecto Ripschinsky efecto Ripschinsky el efecto Ripschinsky ok, entonces Ceteris Paribus ¿qué le va a pasar a Q sub X más Q sub X asterisco sobre Q sub C más Q sub C asterisco este es Q sub X sobre barra sobre Q sub C sobre barra ¿qué le va a pasar a esa cantidad relativa mundial? estamos hablando más en términos de producción Alberto, para que se quita el sueño soy una persona Hipólito Hipólito si Q sub C aumenta y Q sub X disminuye la cantidad relativa de Q sub X va a disminuir sí muy bien disminuye para cualquier P sub X sobre barra sobre P C sobre barra ok eso es importante para cualquier precio relativo a textiles ok entonces estamos hablando de producción ok Ceteris Paribus ¿cuál curva se mueve? ¿demanda relativa mundial o oferta relativa mundial? Evelyn escoge una persona no puede apenas Fernanda 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 dale ¿cuál curva se mueve? ¿oferta relativa mundial o demanda relativa mundial? demanda 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 sí muy bien oferta relativa mundial ¿y hacia dónde se mueve? acuérdate que X está en el está en el numerador ¿hacia dónde se mueve? ¿hacia la izquierda o hacia la derecha? sí sí muy bien hacia la izquierda entonces la oferta relativa mundial se desplaza a la izquierda izquierda ok muy bien ahora le voy a seguir con este cuento Ceteris Paribus pero antes de eso vamos a dibujar la gráfica la gráfica va a ser bien simple muy muy simple déjame borrar aquí borro 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 entonces tengo eje vertical eje horizontal tengo Q sub X sobre barra sobre Q sub C sobre barra y en el eje vertical tengo P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra ok lo voy a dibujar como rectas tengo demanda relativa mundial y tengo oferta relativa mundial ok y aquí y voy a marcar el equilibrio este es P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra en libre intercambio y este es y este es cero este es Q sub C sobre barra perdón Q sub X sobre barra sobre Q sub C sobre barra en libre intercambio cero y esta oferta relativa mundial es cero ok entonces primero dibujo eso lo siguiente que voy a dibujar es el desplazamiento entonces UR sobre barra sub 1 se desplaza a la izquierda y marco este equilibrio P sub X sobre barra sobre P sub C sobre barra en libre intercambio 1 bajo Q sub X sobre barra sobre Q sub C sobre barra en libre intercambio 1 ok ahora fíjense algo que pueden añadir es lo siguiente términos de intercambio cero términos de intercambio 1 para que sea más obvio ok lo que está ocurriendo ok ahora sí la vamos a seguir que sucede con el precio relativo de textiles en el ámbito internacional dale por favor Sotelo escoge a la persona más internacional de la clase puede estar en línea puede estar tomando esta lección no sé en Dubái fuera del micrófono hay explosiones no sé dónde puede estar sí ya participaron todos bueno no es por la costumbre ok Sara dale dale ¿qué le pasó al precio relativo de textiles en libre intercambio? va a aumentar aumentó ¿qué le pasa a los términos de intercambio? de India Sara este también aumentan ¿no? también aumentan entonces ¿India está mejor o peor? está peor inténtalo otra vez Sara está mejor muy bien a ver eso es lo que vamos a escribir entonces términos de intercambio igual a P sub X sobre P sub C sobre barra en libre intercambio aumentan aumentan ahora aquí abajito voy a poner T y asterisco igual a P sub C sobre barra sobre P sub X sobre barra en libre intercambio como indicó Carlos esta relación recíproca disminuye ok entonces aquí Z disparo es la última cajita India está mejor como dijo Sara ok y Rusia está mejor o peor este Hipólito peor Rusia está peor acuérdense esto es estrictamente nada más viendo nada más enfocándonos en términos de intercambio esa es la historia de crecimiento vamos a contar la otra historia que es cuando el insumo de la dotación de tierra no cambia pero la dotación de trabajo sí cambia y son las únicas dos versiones que hay en esta historia el modelo escándalo de hecho tiene cuentos muy interesantes pero es un número limitado de cuentos pero bueno déjenmelo hablar ahora ya son las 9.22 aquí voy a terminar la lección ¿hay alguna pregunta acerca de esto? nuevamente le agradezco a Sotelo y a Perales por la corrección voy a subir la versión corregida del powerpoint durante el transcurso del día para más tardar jueves hoy en la noche iba a decir viernes en la mañana pero no ya me conozco no, no jueves en la noche ya aunque me muera voy a empezar lo último voy a subir esa grande ok si no hay preguntas muchísimas gracias por su atención nos vemos en unos minutos en el aula 14 ok y muchas gracias a ustedes por su atención nos vemos en unos minutos en el aula 14 pueden ver el libro si no han recogido su examen recójanlo por favor y van a recoger el de un amigo no lo pierdan si pueden ver el libro si gracias por nada voy a hacer esto estilo perales voy a no no Yo me lo tuve que me he pensado, ¿eh? No, 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 sí, no.